Pero ya suena la campana, primer asalto, la costarricense, Yoka es la que tiene la parte superior blanca, la mexicana es la que tiene el pantaloncillo rojo con brillante dorado, dice Polo contra Yoka. Aquí lanza a Yoka un swing que se va por encima, la mexicana cortando bien, una buena derecha, Yocasta Valle, quien no se deja corralar por la mexicana. Ayer en el pesaje, Yocasta relativamente más pesada que la mexicana. Ahora mete Yocasta una buena izquierda y una derecha, la tiene esa trama, la mexicana va hacia adelante tratando de acorralar a la costarricense, viene el agarre, interviene la encargada de impartir justicia, la árbitro en este combate. Hacia adelante Polo, por el momento haciendo bien su tarea, Yocasta frenándola con un jab insistente que le está dando los mejores dividendos a la costarricense. Sin embargo, Polo va hacia adelante, agarra ahora a Yocasta Valle, intervendrá sin duda la referee Clark para indicar la separación. Se va encima Yocasta con un swing que abanica la brisa, le mete una izquierda a la mexicana que ya comienza a sentir los estragos, gancho corto de Yocasta Valle. Hacia adelante la mexicana, Yocasta se cubre. Hacia adelante la mexicana que no sabe, buena la derecha, buena la izquierda de Yocasta Valle. Le mete de nuevo una izquierda, le estrevese el rostro de la mexicana. Bueno el swing de Yocasta Valle. Buen round para la costarricense. Hacia adelante la mexicana que no sabe de la reversa. Julio y amigos televidentes, excelente hasta el momento la demostración. Un buen round para Yocasta, resbala la mexicana. Estuvo lloviendo acá y se va hacia atrás la mexicana. Yocasta Valle la lleva contra las cuerdas y comienzan a intercambiar. Mucho cuidado porque ha estado cayendo una pertinaz llovizna. Aquí viene otro swing de Yocasta. Decíamos que ha estado lloviendo en la tarde y se ha mostrado resbaladizo. Viene la mexicana hacia adelante. Un buen round, un buen round de campeonato mundial. Donde era la separación. La pola hacia adelante, Yocasta con el principio fundamental del boxeo. Manteniendo la hacia adelante con ella termina el primer asalto. Buena la pelea y este es el comentario cristal. La banca que nació para la mujer. Vimos una Yocasta Valle en este primer asalto concentrada. Concentrada, peleando sobre todo desde afuera. Tiene que aprovechar Yocasta Valle su mayor alcance, su mayor estatura para frenar a la mexicana. Que ya hemos visto que es una fajadora que le puede complicar la tarde. Este fue un comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. No le interesa que todo el público dice yoca, yoca, yoca. Ella vino aquí a hacer su tarea. Yocasta hacia adelante. Se enredan. Va a intervenir la referee. Aquí viene Yocasta con una buena combinación de golpes. No dejó ni que la mexicana respirara. Se mueve hacia adelante. Ya la mexicana comienza a sentir algunos cintos. Buena la derecha Yocasta Valle. Que se la traga totalmente la mexicana. Que sin embargo responde. Responde la mexicana. Dice que ese título se tiene que ir para México. Acá en el parque central pensamos otra cosa. Sigue Yocasta. Buena la incidencia de Yocasta Valle. La mexicana comienza a sentir el fragor de la pegada de Yocasta Valle. Yocasta la tira hacia atrás. El público se anima con los movimientos de Yocasta Valle. Interviene Clark para separar a las dos. Todos los jueces y árbitros de esta pelea vienen de distintas partes del mundo. Estados Unidos y Panamá son de la Federación Internacional de Boxeo. Para los que nos preguntaban. Aquí Yocasta sigue fiel a su estilo. Sigue constantemente. Está yendo hacia adelante la mexicana. Yocasta trata de frenarla. Y hasta el momento ha llegado la mejor parte la costarricencia. Polo se mueve ante el insistente jab de Yocasta. Lo que hace es ir hacia atrás. Trata de evitar el golpe. Buscando a la costarricencia. Se acerca. Le conecta a Polo. Una buena derecha a Yocasta. Acá Yocasta le responde. Vuelven a intercambiar. Acá buen momento para la mexicana. En las proximidades del asalto. Acá se viene hacia atrás Yocasta. Viene intercambiando la mexicana. Que siempre hacia adelante. Y veo el arco superciliar derecho de la mexicana. Inflamado. Vamos con el comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Se han plantado estas dos boxeadoras. A veces, en ocasiones, la estatura, la envergadura de Yocasta Valle hace que sus golpes se vayan por encima. Pero lo cierto es que poco a poco se desenvuelve un combate bastante parejo. En el que la mexicana, luego de sufrir un golpe, tuvo un cabezazo en el arco superciliar derecho. Ha apretado el ritmo y ha puesto en apuros a la costaricencia Yocasta Valle. Este fue un comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Una división, la de las 112 libras, dominada fundamentalmente por japonesas. Están en el agarre. Se va hacia atrás la mexicana. Se nota golpeada la mexicana. ¡Bueno! A la izquierda de Yocasta. Pareciera que se tambaleaba la mexicana. Yocasta la tiene ante las cuerdas. Tiene que tratar de separarse y conectar porque pareciera que la mexicana está tocada. Pero como valiente que es Polo, va hacia adelante y ahora le conecta una buena izquierda a Yocasta Valle. Lleva a Yocasta hacia la esquina, hacia las cuerdas. Yocasta trata de separarse, pero no es fácil en la presión que le está metiendo esta boxeadora mexicana a la costaricencia. Hacia adelante viene buena la izquierda de Polo, que ahora combina fuerte con velocidad por abajo. Buen momento para la mexicana Polo. Lanzó tres, cuatro golpes a los planos bajos de Yocasta. Que por el momento trata de buscar la corta distancia. Busca la mexicana, baja la cabeza. En esos bajonazos de cabeza es donde se vienen los cabezazos. La mexicana no se rinde con todo y que Yocasta le metió una buena mano al inicio de este asalto. Y esta es la pelea que queríamos ver. Buena a la derecha de Yocasta Valle. Tiene a la mexicana contra las cuerdas que responde también con golpes. Y se está viviendo una buena pelea hasta el momento. Yocasta Valle contra Ana Victoria. Polo que ahora parece que la mexicana ha salido bastante respondón en esta parte del round. Que lo termina la mexicana con muchísima presión. Y el ojo Julio cada vez más hinchado. Así es, la mexicana que se ve un poco más afectada físicamente por los golpes de Yocasta Valle. Que en este tercer asalto pues la vimos ya algo más agotada. Debido a que la mexicana pues también tiene sus argumentos. Y los ha demostrado el día de hoy aquí en el ring que se ha instalado en el parque central. Buena a la derecha de Polo. Pareciera que Yocasta ahora es la que está sentida por esa buena mano de la mexicana. Hacia adelante Polo. Yocasta se mueve elegantemente. Meten, interviene la encargada de impartir justicia. Hacia adelante de nuevo Ana Victoria Polo. Yocasta Valle hacia atrás. Acá llega un agarre. Buena a las manos de Yocasta. Que parece un poquito más recuperada este asalto. Pero la mexicana es incansable. Incansable. Y va todo el tiempo hacia adelante. Buena la condición física de la mexicana. Que le conecta una buena derecha a Yocasta Valle. Ha ido creciendo la mexicana conforme avanza la pelea. Con todo y que cada vez vemos su ojo más hinchado. Con lo cual en cualquier momento puede requerir la presencia del médico. Factor a tomar en cuenta. Esa inflamación que tiene en el ojo la mexicana. Porque debe ir perdiendo la visibilidad. Algo que puede aprovechar Yocasta Valle. Está en el centro del rin. Se mueve Yocasta hacia adelante. La mexicana entra. Normalmente el patrón de esta pelea ha sido el mismo. La mexicana constantemente buscando a la tica. Tratando de alcanzarla. Buena la derecha de Yocasta. Pero antes le había entrado un buen golpe por parte de la mexicana. Raúl bastante parejo. Yocasta hacia adelante. Conecta a la mexicana. Intercambia a Yocasta. Y aquí lo que habría que pensar es trabajar. Que sea en los planos bajo. Ojo con la mexicana. Que va todo el tiempo hacia adelante. Muy organizada. Muy un plan de combate muy bien definido. Se va a acabar el asalto. Aquí terminan intercambiando Yocasta Valle y Ana Victoria Polo. Agarradas. Termina el asalto. Querían haber peleado un poquito más. Un round bastante parejo. Julio. Que yo se lo daría a la mexicana Ana Victoria Polo. Julio. Otro round de campeonato este. Porque la mexicana conforme siente que su visión va a haber mando. Tiene que salir a tratar de aprovechar. Y eso es lo que está haciendo. Tiene mucha acometividad cuando comienza a caer un poco de lluvia. Aquí ya comienza a resear un poco la lluvia. Se queda Yocasta por encima con esa derecha. Conecta con la izquierda Yocasta Valle. Están intercambiando. Buena la izquierda Yocasta. Le pasa otra derecha a la mexicana. Que aún y con poca visión no baja su ritmo. Verdad que esta Ana Victoria Polo se está ganando muy bien los cinco. Bien Yocasta. Decíamos que es importante trabajar por los planos bajos. Para que vaya a cubrirse abajo y conectarle por encima. Interviene la señora Clark. La encargada de impartir justicia. Tira una derecha a la mexicana por arriba. Hacia adelante la mexicana. Yocasta y la mexicana cruzan golpes. Van al agarre. Yocasta hacia atrás. La mexicana trata de aprovechar la ocasión para intercambiar golpes. Y se va hacia atrás. Se queda a la derecha de Yocasta por arriba. Aquí vuelven al intercambio. Agarran y Yocasta mantiene su mano arriba. Tiene que tratar de separarse. Y meter golpes sobre todo a los planos bajos. Para que la mexicana descuide un poco su guardia. Y poder conectar una pelea de toma y daca. Una pelea digna de campeonato. Comienzan a abrirse ya algunos paraguas acá. En el parque central de esta pelea por título mundial. Que no ha defraudado a nadie. Y es lástima que, bueno Julio, creo que somos el único medio que estamos transmitiendo esta pelea. Un evento deportivo de verdad que no tiene nada que envidiarle a otros buenos eventos acá en el país. La mexicana pareciera como que se le acaba la gasolina. Entonces una Yocasta vaya que en este momento va hacia atrás. Pero sin dejar de tirar. Un round bastante movido este también como lo han sido los anteriores. Buena la izquierda, buena la derecha de la mexicana. Que toma un poco de ánimo la mexicana. Cuando quedan 10 segundos para que se escuche la campana. Resbala la mexicana. Pero fue como resultado de que el cuadrilátero está al alón. Está mojada. Vamos con un comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Yocasta comenzó muy bien. Yo creo que su mejor round fue el primero. Pero conforme ha avanzado la pelea. Ana Victoria Polo ha demostrado interés. Ha demostrado hidalguía. Y ahora tenemos un combate bastante parejo. ¿Qué tiene que hacer Yocasta vaya? Tratar de alejar a la mexicana. Tratar de mantenerla a raya. Este fue un comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Ha mejorado su volumen y su condición en los últimos asaltos. Así que Yocasta no puede descuidarse. Tiene ahí viene una buena derecha de la mexicana. Que le mueve el mentón a Yocasta vaya. Ahora intercambian las dos. Viene la derecha de Yocasta por arriba. Que más bien lo que hace es terminar agarrando a la mexicana. Que da señales de fatiga. Pero no se rinde. Buena la derecha de Yocasta vaya. Ahora entra la mexicana a intercambiar metralla. Están en la esquina de Yocasta vaya intercambiando golpes. Aquí la idea es que Yocasta más bien revierta la situación. Y comienza a lanzar ella. La mano derecha de Yocasta se va por encima. Interviene la señora Clark para pedirles que vuelvan a la acción. Resbala una derecha de Yocasta. Se queda. Y hay buen swing de izquierda de la mexicana. Una pelea de toma y daca. De verdad que este combate por título mundial de la 102 Libra de la Federación Internacional de Boxeo. Entra bien Yocasta. La mexicana mete la cabeza y va hacia adelante como una manera de defenderse. A la distancia de Yocasta, Polo va tratando de acortar esa distancia sin grandes incidencias. No hay golpes válidos. Hasta el momento interviene la referee para separarla. Buena la derecha de Yocasta. La mexicana se va como quedando en este round en el que no ha pegado mucho. Simplemente ha agarrado. Ahora sí trata de conectar por los planos bajos a la costarricense que le responde por arriba. Ojo con esos golpes bajos. Ahora mete la mexicana un buen gancho. Yocasta la está buscando pero más que buscarla la está agarrando. Intervienen para separarlas. La mexicana interviene en un momento y vuelve hacia adelante intercambiando. Le entra una buena mano. Están de verdad que en un franco intercambio de a uno por uno cuando termine el asalto. Cualquiera de las dos se la puede llevar. No hay una ventaja clara para nadie. Sonó la campana. Combaten las muchachas. Yocasta Valle de Costa Rica con el pantaloncillo café y la parte de arriba blanca. Mientras que la mexicana está con el pantaloncillo rojo con ribetes dorados. Polo contra Yocas. Se puede leer en la cintura de los boxeadores. Bueno, el rally de Yocasta Valle. Pero la mexicana responde. Comienza la mexicana. Se ve en buena condición física. Polo y de verdad que conforme avanzan los rounds veremos que va a ser más difícil el trabajo de los jueces. Mete una buena derecha corta Yocasta Valle. La mexicana hace lo que ha hecho a lo largo de todo el combate. Irsele encima a la costarricense. Buena la derecha Yocasta Valle. Ahora conecta a la izquierda de Yocasta pero le entra una izquierda de la mexicana. Tiene que Yocasta entrar y salir. Entrar y salir. No quedarse en el área de impacto de la mexicana. Utilizar sus manos más grandes, su yap para mantener a distancia a la mexicana. Y cruzarla de vez en cuando con alguna derecha. Por supuesto, nunca vienen mal en el boxeo los golpes a los planos bajos. Yocasta boxeando desde afuera. Tiene que tratar de frenar el ímpetu de la mexicana. Que solo va hacia adelante esta mexicana. Conecta una buena izquierda a la mexicana. Se queda la derecha de Yocasta. Aquí viene la mexicana hacia adelante. Pareciera que está haciéndole daño la mexicana a la costarricense en este asalto. Viene Yocasta hacia adelante. Un poco desorganizada con los golpes de lluvia. La verdad que no veníamos preparados nosotros con el paraguas. Pero bueno, ya que a nuestro buen amigo Ludwin Salazar. Quien estuvo en la cartelera. Nos va, aunque sea ayudando a guarecer para que la gripe sea compartida. Está a punto de acabarse el asalto. Pero mejor volvía a ver a la mexicana Polo. Aunque termina bien Yocasta. Creo que se ocupa un buen llamado a atención en la esquina de Yocasta. Porque la mexicana ha ido creciendo conforme ha avanzado la pelea. Y en el comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Hemos visto que Ana Victoria Polo tiene mañas. Tiene estilo de boxeadora profesional. Usted ve que normalmente un buen boxeador profesional cuando se acerca el final de los asaltos. Es muy combativa. Es muy aguerrida. Esto para llamar la atención de los jueces. Habría que ver si llama la atención de los jueces. Y le otorga los asaltos. Este fue un comentario a la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Como tiene brazos más largos Yocasta. Se queda un poco desbalanceada. Hacia adelante la mexicana. La tienen ahí. Intervienen las referis. La mexicana Polo. Ya un poco más serena. Va hacia adelante. Pero más cautelosa la mexicana. Cuando acá están cruzadas. Buena la izquierda corta de Yocasta. Yocasta trata de ir hacia adelante. Ojo también con un refalón. Se agarran. Pero no hay mayores acciones en este asalto. Buena la derecha de Yocasta ahora. Y como lo vemos. Como la mexicana es más pequeña. Tiene brazos más cortos. Trata de meter sus manos. Y lo que sucede es esto. Que quedan en trabonadas. Es sin Yocasta. Con posibilidad de conectar golpes. Aquí lo que tiene que hacer Yocasta. Es separarla. Exactamente así como hace. Irse atrás con YAP. Y conectar su derecha recta. Una pelea muy reñida. En la que ahora sí Julio. Te puedo decir que prácticamente la tengo con empate. Decisivos estos últimos asaltos. Porque no ha sido Yocasta esa figura dominante. Que pensábamos iba a ser. Cuando la vimos en un primer asalto. Muy punzante con su YAP. Y manteniendo a raya a la mexicana. Acá están intercambiando. Ese no es el estilo que le conviene a Yocasta. Tiene que tratar de evitar a la mexicana en la corta distancia. Porque es más efectiva. Aquí buena la derecha de la mexicana. Y tiene que separarse. Esta distancia no le sirve para nada a la costarricense. En esta cartelera bien pasada por agua. Que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el parque central. Hacia atrás Polo. Pero sin mayor daño por parte de Yocasta Valle. Hay que tener cuidado con el centro del ring. Está bastante mojado. Bueno el gancho de Polo. Y Polo pareciera que tiene muy claro el sentido del boxeo profesional. Porque trata de impresionar a los jueces conforme se acerca la postrimería del asalto. ¿Qué tiene que hacer Yocasta Valle? No dejar que la mexicana se le acerque. Apoyarse en su YAP. Tener este primer intento como trató de hacer ahora. De frenar a la mexicana. Boxear hacia atrás. Pero boxear hacia atrás pegando. Aquí tomar ofensivas. Tomar en ocasiones riesgo. Y tratar de aprovecharse de que la condición de la mexicana había mermado un poco. Por la inflamación que tiene sobre sus ojos. Condiciones acá atípicas para la transmisión de una pelea de boxeo. Pero esta es la realidad. Llueve en el parque central. Llueve en la ciudad capital. Pero acá estamos con el compromiso de informarle. Acá se agarran cuando hay agarre. Eso es lo que va a hacer Yocasta. Tenerla agarrada y irse ligeramente hacia atrás. Buena a la izquierda Yocasta. Debe mantener a distancia la mexicana. Y evitar las embestidas de Polo. Hasta el momento en este ram. Haciéndolo bien Yocasta. No hay golpes efectivos de la mexicana. Alguno que otro de Yocasta. Acá la lleva hasta la esquina. Conecta la mexicana a Yocasta. Ojo con esos golpes. Porque esos golpes a los planos bajos son peligrosos. Esos ganchos de verdad que tienen un efecto retardado. Que pueden hacerle daño a la cota rincense. Un round de muchos agarres. Pero de pocas acciones. Pero igual la mexicana entera lleva a Yocasta a que se agarre. Interviene la referee. La señora Clark. Le dice que no. Y se va hacia adelante. Están intercambiando en el centro del ring. Lleva la mejor parte de la mexicana. Igual también ahora Julio. Y tiene que tratar Yocasta de mejorar la variedad de sus golpes. Porque este round también según mi apreciación. Se le está yendo a la costarricense. Así que están contra las cuerdas Polo. Y bueno parece más un combate de lucha. Esto que esta distancia no le sirve para nada. Yocasta le conecta una buena izquierda la mexicana. Y en este comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. Confirmamos. Han pasado los asaltos. Hemos visto una pelea pareja. Un duelo entre dos boxeadoras con estilos diferentes. Yocasta tratando de imponer su estilo. Su mejor boxeo. Su alcance. Y la mexicana tratando todo el tiempo de ir hacia adelante. Y lo ha logrado. Hemos tenido acá en el parque central. Una pelea digna de campeonato mundial. Este fue el comentario de la banca cristal. La banca que nació para la mujer. No es perder tantos golpes. A veces Yocasta se le van los golpes por encima. Y la mexicana es más certera cuando se acerca. A veces esto es lo que decíamos. Se van los golpes Yocasta por encima. Tiene que tratar de arrollar a la mexicana. Más bien la costarricense en ese asalto. Porque es una pelea sinceramente. Aquí viene. Buen momento para Yocasta Valle. Buen momento para Yocasta en este round. Con esa seguidilla de golpes. No puede perder Yocasta este ritmo. La pelea está muy pareja. La pelea está muy cerrada. Y este round puede ser decisivo. Hacia adelante Yocasta tiene que tirar más. Es lo que le dice aquel público. Conectó tres golpes Yocasta. La mexicana vuelve hacia adelante. Concentrada. Muy enfocada. Pero hasta el momento sin duda en este round. Bueno, buena hora la combinación de Polo. Que le conecta por abajo y por encima a la costarricense. Cruzan volados Ana Victoria, Polo y Yocasta Valle. En este último asalto amarra bastante la mexicana. Y Yocasta no logra salirse de estos amarros. Acá están intercambiando una dura batalla a diez round. Esta de Yocasta Valle y Ana Victoria, Polo. Aquí se pasa el golpe de Yocasta por arriba. Un round que ha sido muy parecido a los anteriores. Yocasta tratando de imponer su estilo con derecha e izquierda. Pero la mexicana ha sido una digna representante en esta pelea. Acá están intercambiando golpes. Muchos agarres. Diez segundos para que termine la pelea. Y ahora hay que echar el resto. Porque esto es lo que pueden ver los jueces. Yocasta más agotada. Pareciera ahora que la mexicana. Va a sonar la campana. Y queda en manos de los jueces el resultado final. Bueno, Yocasta Valle, campeona mundial de Costa Rica. Federación Internacional de Boxero. Ya Lázaro, pues aquí con todo el resultado y el análisis de esta pelea. Julio, lo decíamos, 96-94 era lo más justo. Una pelea excelente, digna de campeonato mundial. Con una rival, Ana Victoria Polo, que vino a fajarse de tú a tú. Le hubieran dado la pelea a la mexicana y creo que no me hubiera enfadado. Lo decía, 96-94 era la cartulina. Dos cartulinas que le dieron la victoria a Yocasta Valle. Y una 97-93 en favor de la mexicana. Pero toda dentro del rango que habíamos manejado. Un combate digno de campeonato mundial. Una pelea que disfrutaron los costarricenses. Una pelea de estilos. Con Yocasta Valle todo el tiempo peleando desde afuera. Y Ana Victoria Polo tratando de cortar la media distancia. Una Ana Victoria Polo que se vio dañada en la parte superior de sus ojos. Pero sacó la tarea, Julio.